En un riesgo constante viven peatones y automovilistas que utilizan la prolongación Otilio González, pues se ha vuelto casi intransitable por la gran cantidad de vehículos que a diario circulan por esta vialidad, que conecta a varias colonias del sur y oriente de Saltillo. Al tráfico vehicular que se intensifica los fines de semana, hay que sumarle la falta de señalamientos viales y la nula presencia de pintura que delimita los carriles de circulación, por lo que los automovilistas invaden los carriles contrarios, ocasionando con esta acción que se registren varios accidentes. La falta de señalamientos que indiquen el límite de velocidad se puede apreciar a lo largo de la arteria, situación que es aprovechada por algunos automovilistas para desplazarse a acceso de velocidad, poniendo en riesgo la vida de los peatones. Por las noches, el problema es todavía mayor, ya que hay algunos sectores con poca iluminación, lo que aumenta el riesgo de que se presenten accidentes como ya ha ocurrido en otras ocasiones y que han terminado con la vida de varias personas. Vecinos del sector y automovilistas que todos los días hacen uso de la conflictiva vialidad, reportaron a los espacios de noticias de RCG Media, que este problema ha sido dado a conocer a las autoridades correspondientes sin recibir respuesta a su petición y esperan, en esta ocasión, si ha tomado en cuenta su reporte y no después que vuelva a pasar una tragedia como en otras ocasiones. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Media Informa, Carlos Hernández.